El joven Juan Alejandro García García, orgulloso deportista del municipio de Ixtapaluca, viajará en próximos días a Guadalajara, ciudad sede de la Olimpiada Nacional de Fronton, justa en la que el joven de 23 años, vecino de la colonia La Venta, tratará de consolidar el anhelo de ganar la medalla de oro. La presidenta Marisela Serrano Hernández entregó un cheque a Juan Alejandro y de esta manera apoya a cubrir en la medida que se pueda algunos gastos que se van a generar en su viaje y estancia en la competencia. Por su parte, Juan Alejandro García se mostró agradecido con este apoyo de la alcaldesa y menciona, espera traer buenos resultados de su participación. Será el próximo 19 de mayo que Juan Alejandro García termine su participación en esta Olimpiada Nacional de Fronton en Guadalajara y será hasta entonces que conozcamos el desempeño de este deportista ixtapaluquense. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.